Bueno, acaba de terminar este Día 1A de competición aquí en el Estrellas Poker Tour de Ibiza. El líder general, el chip líder de este Día 1A es Amorí Lorré, un jugador francés, y el chip líder de los españoles es Mouquet Boy, como habéis podido ver en los últimos post, gracias a una mano que ha ganado contra José Carlos Fumbito, que le ha llevado completamente el stack cuando él tenía Dama 8 y Runea Full contra el Dama J de José Carlos. Y nada más por hoy, habéis tenido toda la retransmisión en el seguimiento de Poker 10, mañana tendremos un poquito más a partir de las 3 de la tarde, y esperemos ver más caras nuevas y un poquito más de afluencia que hemos tenido en este Día 1A. Ya sabéis que podéis seguir toda la información en www.poker10.com y nosotros nos vamos a dormir, que estas ojeras no son de salir todavía. Mañana ya veremos.